¿Qué es la primera sentencia? La segunda sentencia es la reincorporación de la injustamente despedida a Rosa Merida. Por un acuerdo con Federación, el mismo intendente local se había comprometido a darle la planta permanente después de tantos años de trabajo en negro. No solo que no cumplió con el acta, sino que a los dos o tres meses consideró extinguido el contrato, dejándola sin trabajo sabiendo que estaba haciendo una familia. Se inició una acción de reinstalación, prevista en el 124 del Código Procesal Laboral, que fue receptada por el juzgado de la doctora Guaya, que ni siquiera corrió traslado, sino que inaudita parte, declaró que debían reinstalarla en un plazo de 72 horas. Vamos a ir al juzgado a llevar el acta realizado por la oficina de justicia, donde rechazaron reincorporarla y obviamente el juzgado determinará lo que hará. Obviamente estamos ante un delito, que es la desobediencia del artículo 239 del Código Penal. Creo que cualquier abogado sabe que tarde o temprano iban a perderse estos juicios. Inclusive se lo aclaramos en reunión al doctor Capizano, director de asuntos legales, que tarde o temprano el juicio se perdía. Y que lo que estaba haciendo era únicamente una cuestión personal del intendente con el sindicato, pero que iba a traer un costo demasiado alto en lo personal y en lo económico a la municipalidad de las cosas. Nosotros tuvimos buena intención desde el comienzo, desde que yo llegué al sindicato, pedimos reunión, me reuní con el abogado. Lo que pasa es que es imposible con ello buscar un inicio de una relación normal. No hay normalidad en esta relación. Él hace lo que quiere, suspende a quien quiere, persigue a quien quiere. Y me parece que las cosas no son así. Tienen que respetar a los trabajadores. Siguen apareciendo nuevos actos administrativos viciados, que son nada más que persecutorios, discriminatorios contra el personal municipal. Hay cosas que son increíbles. Sancionó a un empleado municipal con 10 días de suspensión porque un chico le sacó una foto donde se le veía una parte de la rayo de la cola. ¿Me entendés? Estamos viviendo en un fachismo alevoso. Entonces, más medidas tome este tipo, más actos administrativos realices sin fundamento técnico, más juicio en contra va a tener la municipalidad. Obviamente, a lo mejor él no se hace cargo, porque en el futuro, quién sabe si estará a mostrar. Pero las deudas le van a quedar a la municipalidad. Inclusive tiene una multa del Ministerio del Trabajo de 2 millones por no haber acatado la conciliación obligatoria. O sea, no le importa nada.